La experiencia de estar aquí en el Seir de Can Roca para mí era única, es una experiencia única que tengo aquí y que cada día he ido progresando en el servicio, en la forma como llevar el compás de una mesa, tener el orgullo de poder estar en uno de los mejores restaurantes del mundo, saber, enfocarme, ver a gente como yo que tiene esa pasión. Bueno, la iniciativa me parece, aparte de fantástica, necesaria, porque tenemos a muchos jóvenes con ganas de aprender, con ganas de comprometerse con proyectos. La cocina es algo maravilloso que puede unir culturas, pero también puede ser una buena forma para encontrar un lugar en esta sociedad. Lo mejor de estar acá, conocer distintas culturas, porque hay estalleros de distintos sitios, hay de México, Chile, Argentina, Venezuela. Este mes han venido puros de acá de España a conocer las distintas culturas de cada uno. Bien, en el Seir de Can Roca entendemos la cocina como un mestizaje constante, mutante, en el que cada uno de los ingredientes viene de otros países y se convierte en parte importante de nuestra cocina. Lo mejor ha sido porque Jordi, pastelero, ha sido el mejor del mundo y tiene una manera de explicar o de hacer la pastelería de una manera tan divertida, que es lo que a mí me gusta. Se aventura a hacer cosas que no es normal en hacerlas y él las hace. No tiene límites. Entonces, para mí es algo muy significativo en lo que es aprendizaje. La creatividad que tiene, todo eso a mí me está marcando bastante. Una manera de ver la cocina como un motor de cambio social en el que involucrar a muchas entidades de diferentes ámbitos para mejorar un país o una cultura. innovar en cuanto a técnicas, en cuanto a platos, en cuanto a producto y en cuanto a recabar información para poder enseñárselo a la gente. No solo aporta a la gastronomía, sino también a nivel de otras profesiones porque involucran, por ejemplo, la música, el arte. La cocina peruana hoy es reconocida en el mundo, no solo en Perú, pero probablemente lo más importante es que, gracias a la gastronomía, ha cambiado el estado de ánimo de un país. Que los sueños se puedan hacer realidad. Nunca hay que renunciar a ellos. Todo es posible, todo es temido. Aprendizaje. Fue una aventura grande para mí, estar acá en el Cielo de Can Roto. Fue maravilloso. Fue maravilloso estar aquí. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue maravilloso estar aquí. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue maravilloso. Fue maravilloso estar aquí. Fue maravilloso estar aquí. ¿ perso? ¡Va! ¡Va! Gracias.